No estamos para gastar mucho. En Digital Millennium te cambiamos a la televisión digital gratis y sin cupones. Con equipo, instalación y el DVI gratis. Más la nueva promoción, $9.99 al mes. Economiza y diviértete con Telecentro. TV Azteca en vivo desde México. Centro América TV y Gull TV. Más de 40 canales en español, incluyendo de Sudamérica y el Caribe. 800-514-5177